Venga, muy buenas tardes, aquí nos encontramos en el Parque Libertad. Como pueden ver, hoy este día casi no vinieron combos. No vinieron combos y se fueron temprano los que vinieron a tocar. Se fueron temprano. Miren, ya terminó el combo de Don Pablito, el combo cucatreco, ya terminó. Así queda bien, miren. Ya se van, ya no tocaron, ya no tocaron. Así como queda, señora, en la Plaza Libertad. Ya terminaron, hoy pocos combos hubieron, hoy casi no vinieron combos. Y aquí lo encontramos otra vez con Rapito. ¿Qué puede decir usted, Rapito, de hoy de este día que casi no hubo combos? Hola, hola, buenas tardes, gracias por... Esas palabras que le piden a Rapito el payaso. Pues sí, eso estaba viendo, fíjense que... Bueno, pero también se debe a uno que a veces lo contratan para hacer otras actividades afuera. Otra, hubo actividad también en el otro parque que es la Plaza Morazá. Entonces, por eso es que algunos bailarines se van para allá. Es más, hoy es más. Uno que estaba ahí se fue temprano porque dijo que ya tenía compromiso para las... ¿Ese es el combo de Lidia a la guanaquita? Sí, ese, ese. Ah, combo de Lidia a la guanaquita que se fue temprano. Sí, ahí estuvimos gozando, acá estuvimos gozando desde las 2 de la tarde. Yo estaba algo sudadito, miren, 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 algo sudadito. Gozando y bailando. Así es el ambiente que se está viviendo acá en la Plaza Libertad, gente. Bye, bye, los quiero mucho. Saludos de Rapito, el payaso. Ya oyeron las palabras ahí del compañero que es lo que pudo decir. Vea que este día casi no hubiera un combo. Vamos a ir a ver por otros lados. Y cuando puedan venir, vénganse aquí. Gozamos, disfrutamos con todos. Pase la camarita ahí para que vea cómo está, cómo está el ambiente. Gracias. Pase la camarita ahí para que vea cómo está el ambiente. Miren, después de una ola, que vea cómo está el ambiente. Voy, voy. Miren, después de una ola, que vea cómo está el ambiente. Miren, después de una ola, que vea cómo está el ambiente. jornada de que los combos no están, que se han ido temprano, unos andan así, tienen eventos por eso no están aquí, aquí los compañeros están bailando solamente así porque no hay, no hay combo, porque temprano se han ido uno, los otros andan por eventos. Llegó la niña Ilta, vamos al baile de salpora, vamos, aquí está, la robotira, música, déjenme la salpora, pero para que sea más fácil, no será así, está, 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 está. Bueno señores, el baile de la salpora, la maestra es Noemí, así es que ella nos va a enseñar cómo es el baile de la salpora, así es que, vamos, 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 nosotros vamos a seguir a Noemí, vámonos, 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 vámonos. Se nos fue el bus, se nos fue el bus, se nos fue. No, 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 no Gracias por ver el video.